Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal, esto es Antropococo, yo soy Ana y soy antropóloga social y cultural y hoy vengo con un vídeo de recomendaciones del momento. Voy a empezar con la sección que más me gusta, que son los libros. El primer libro del que quería hablaros es El lunes nos querrán y es una de esas novelas que yo considero que podría ser una etnografía porque te introduce por completo en otro contexto y en otra cultura y te muestra muchas facetas. El lunes nos querrán es de Najat al-Hajmi, no sé cómo se pronuncia muy bien. Es una autora que ya había leído yo anteriormente, La hija extranjera, que también lo recomiendo mucho, pero hoy me centro en este libro, que es su último libro. En concreto, este libro habla sobre la historia de una chica musulmana que quiere encontrar la libertad para descubrir qué es lo que la hará feliz. Pero las condiciones las que parte son un poco difíciles, ya que parte de un entorno bastante opresivo, por lo que le será bastante difícil salir de ahí. La historia empieza cuando la protagonista conoce a una chica de su entorno cultural, pero cuyos padres no tienen esas ataduras con la comunidad y que por lo tanto encarna todo lo que ella querría ser, pero no puede. La historia se va desarrollando a lo largo de su vida y podemos ver los distintos problemas que afronta la protagonista. El segundo libro del que quería hablaros se llama Las preguntas que nos unen, de Alba Canta la Piedra, aunque en Instagram es más conocida como Albaricoque. Este libro surgió a través de los stories de Instagram, donde ella en la cuarentena dejaba que sus seguidores le hicieran preguntas y ella contestaba a través de un dibujo. El resultado de eso, que empezó en su Instagram, acabó convirtiéndose en su libro y podéis ver muchos de esos dibujos en su Instagram, por eso si queréis podéis cotillarlo y me parece muy curioso. Además, ella deja unas páginas en blanco al final con preguntas para que tú puedas dibujar y responder. Yo no lo he hecho todavía porque no me gusta dibujar y pintar en los libros, pero seguramente lo haga en una libreta. Puedes dejar en los comentarios si tú también eres de esas personas que no puede escribir en un libro, porque no lo soporto, no puedo. Me da coraje. Otro de los libros que me he leído también me ha sumergido en otra cultura, en este caso la japonesa, pero de una forma distinta a Los lunes nos querrán, la novela que he mencionado antes. Esto es un análisis mucho más profundo. El libro es de Héctor García y Frances Miralles. Ellos ya escribieron varios libros muy famosos sobre la cultura japonesa. Por ejemplo, Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz, o El método Ikigai. Son libros que se hicieron bastante famosos, pero el último que han escrito es Ichigoichi. Yo los otros dos aún no me los he leído, pero el de Ichigoichi me gustó muchísimo y se basa en la filosofía japonesa de saber disfrutar del momento actual. El libro de Ichigoichi se basa en la filosofía japonesa de hacer de cada instante un momento único y te da técnicas y ideas para aplicarlo a tu vida y para llevarlo a la práctica. Es un libro que me gustó bastante, te transmite algunos conceptos de la cultura japonesa que son bastante interesantes y además te da como tips para aplicarlos a tu vida. Así que me pareció muy interesante. El siguiente libro del que quería hablaros es Tierra de Eloy Moreno. También es una novela y habla de temas muy actuales como las redes sociales, el medio ambiente y sobre todo la veracidad de la información que recibimos. No voy a desvelar en sí el argumento del libro porque desmontaría un poco la novela. De hecho, en la sinopsis él no lo desvela porque creo que es más interesante leerlo sin saber muy bien cómo va a ir la historia para no hacerte muchos spoilers. Pero lo recomiendo mucho, a mí me hizo pensar bastante a pesar de ser una novela. Es muy adictiva y trata temas bastante interesantes y bastante complejos. También quería recomendaros el último poemario de Rupi Kaur. Seguramente ya la conoceréis, pero si no lo hacéis, leedla. El último poemario se llama Todo lo que necesito existe ya en mí y lo hace como hace ella siempre, con poemas y mezclándolo con sus propios dibujos. En sus poemas habla de temas bastante duros. Habla de la pérdida, del trauma, del amor, del feminismo pero contado desde un punto de vista muy personal y te acerca mucho su experiencia. Por ejemplo, en este último libro habla mucho sobre cómo se ha enfrentado ella a la depresión, al éxito o a la presión que se ha visto sometida los últimos años. La verdad es que te llega mucho, a menos a mí. Me encanta, son muy cortos. Es un libro que te lees enseguida. Sinceramente podéis empezar por el poemario que queráis porque a mí me han gustado mucho los tres que tiene y os los recomiendo mucho. Por último quería recomendaros un libro que se llama Roba como un artista. Está más enfocado a aplicar la creatividad a tu vida ya sea en el ámbito que quieras y sirve también para la antropología. Yo creo que es muy importante aplicar la creatividad a cualquier ámbito, la disciplina que sea para buscar soluciones diferentes a cualquier problema que se plantee. Y eso incluye la antropología. Es un libro que a mí me gustó mucho. Te da como 10 consejos o 10 pasos a seguir para desarrollar tu creatividad. Y os lo dejo aquí por si a alguien le interesa. Lo siguiente que quería recomendar son series. Me vi la serie de New Amsterdam y me encantó. Es una serie de médicos, pero le dan un giro completamente distinto a la que hayas podido ver porque abordan mucho las problemáticas sociales. El New Amsterdam es un hospital público, pero en Estados Unidos, con todo lo que ello comporta, porque tiene una visión muy distinta de lo que es la sanidad pública. Y al final lo que refleja es la importancia de que todo el mundo tenga acceso a la sanidad. La serie empieza cuando llega el nuevo director médico y lo revoluciona todo, porque por ejemplo elimina la sala de espera de urgencias o despide a todo un departamento porque considera que solo están ahí para ganar dinero y no por la salud de la gente. Además, por ejemplo, hay un capítulo en el que le receta una casa a una persona sin hogar porque demuestra que económicamente resulta más factible, ya que esta persona por vivir en la calle tiene muchas consecuencias sanitarias y que acaba derivando en un gasto muy grande para el hospital anualmente. Y sale muchísimo más rentable que esta persona tenga una casa, por lo tanto le acaba recetando una casa. Trata problemáticas sociales de una manera bastante distinta y me parece muy interesante esta serie. Además, creo que el protagonista tiene una visión bastante antropológica porque siempre antes de actuar pregunta cómo puede ayudar. Y creo que es algo que debería hacer la antropología antes de intervenir, preguntar qué necesita la gente y dárselo. Y WAMSTERLAND podéis verla en Netflix. También estoy viendo la serie de Americans que podéis verla en Amazon Prime. Aún no la he terminado, pero me está gustando muchísimo. Trata sobre dos espías del KGB que en plena Guerra Fría están infiltrados en Estados Unidos como si fueran ciudadanos normales. Esta serie es como una etnografía porque te retrata muy bien el momento histórico que están viviendo. Además, mezclada con la trama de espionaje, es increíble, te engancha muchísimo. La recomiendo porque además de engancharte bastante, puedes entender ese momento histórico y conocer hechos que quizás desconocías. Otra serie que también he visto que me la vi en dos días porque me enganchó muchísimo y además me impactó bastante, la verdad. Es bastante dura, pero bueno. Es Chernobyl, que está en HBO. Ya sé que es bastante antigua, pero yo la he visto ahora. Es una serie que trata sobre el accidente nuclear que sucedió en Chernobyl y te explica todo lo que hubo detrás, quién ayudó a que todo eso se solucionara, de algún modo, cuál fue el causante de ese accidente. Y la verdad es que yo flipé bastante porque no conocía hasta qué punto había llegado eso. No conocía las consecuencias a ese nivel ni lo que podría haber pasado y se evitó. Así que me gustó mucho, me impactó, pero la recomiendo porque es algo que creo que se tiene que conocer. Ahí la tenéis en HBO. Cada una de una plataforma distinta. Por si no tienes una, pues puedes ver la otra. No os penséis que yo soy rica por poder ver series de plataformas distintas. Simplemente cojo las pruebas gratis y me veo todas las series que quiero de esa plataforma. Soy una rata de cloaca, pues sí lo suelo, pero es que no hay dinero para tanto. Y yo las series las tengo que ver porque yo tengo que estar al día. Y ahora paso a la sección de cosas random. Estoy muy enganchada a los podcasts y ahora mismo me estoy escuchando, estirando el chicle de Victoria y Carolina. Hablan de temas muy diversos, pero siempre desde el humor. Yo me lo pongo cuando voy por la calle y la verdad que suerte de la mascarilla porque me voy riendo yo sola. Os lo recomiendo mucho. Es muy gracioso, muy actual y te hace reír. Otra cosa que me está dando la vida es Masterchef. Yo estoy viendo la última temporada de Masterchef España. Yo no sé ni freír un huevo, pero a mí los programas de cocina me enganchan muchísimo, no sé por qué. Por si alguien lo está viendo, yo quiero que gane María, Fran o Arnau. Son mis tres favoritos y mis tres candidatos. Y me da igual quién gane, la verdad, pero yo me lo estoy pasando bomba. Y si lo estás viendo y quieres dejar quién crees que va a ganar, pues puedes dejarlo en los comentarios y así cotillamos un rato. Otra cosa que me está dando la vida es poder volver a vivir un poco normal dentro de lo que cabe, pero bueno, volver al cine, volver a ir a conciertos, a pasear, a tomarme un helado. No pido más. Pude ir al cine a ver Cruella, que no va a ser la película de mi vida, pero oye, la banda sonora está muy bien, en Maston actúa bien. Y a mí es que ir al cine me va a gustar siempre, sea la película que sea. Además, pude ir a Madrid unos días, pero pude ir a Madrid, pude ir a museos, si seguís por Instagram lo habréis visto, pude ir al Museo Nacional de Antropología y nos gustó mucho las exposiciones. Habían tres, sobre África, sobre Asia y una en concreto sobre el budismo. Un fallo que tiene el Museo Nacional de Antropología, que yo supongo que no se lo habrán planteado, porque cuando llegamos no esperaban como que entrara mucha gente y estábamos un poco sorprendidos de que estuviéramos ahí. Eso ya dice mucho. Le falta una tienda de souvenirs, porque es que yo me gusta el merchandising. Y no había nada que comprar. Una postal, un árbol. Chico, es que así es como se gana dinero. Es que los antropólogos no tenemos visión empresarial. Como en una tienda, en el museo, como en todos los museos, bien que en el Prado ponen y me compré de todo. También fui al Prado, me gustó. Falta mujeres en el Prado, porque las tiene escondidas. Y de hecho hay varios libros sobre el tema. Me compré uno que se llama Invitadas, que era sobre una exposición que hicieron sobre las mujeres en el Prado, pero también hay otro que se llama Las Invisibles y que habla de por qué no exponen los cuadros de mujeres en el Prado, que sí que tienen, que los tienen ahí escondidos en el sótano. Otra cosa que no sabía dónde meter y por eso la he metido en esta categoría de Random es que estoy haciendo un curso en Domestika sobre dibujo. ¿Sé dibujar bien? No. Es mi intención dedicarme a ello. Tampoco. ¿Me lo paso bien? Sí. Estoy haciendo un curso de dibujo de puño. Dejaré por aquí el nombre por si a alguien le interesa. Da muchas técnicas en este curso y me está gustando mucho. Ya hice dos cursos de Domestika de Adolfo Serra, que también es dibujante. Es que yo hago cursos de dibujo cuando no es mi intención de dibujar ni aprender a dibujar en serio tampoco. Lo hago por mí, pero mira, es que a mí me encanta ver a la gente dibujar y solo por eso ya pago. Yo a Adolfo Serra le pagaba solo por verle dibujar o porque me regalaron una de sus libretas. Es que me encanta cómo dibuja a ese hombre. Dejo por aquí dibujos para ilustrarlo. Entonces yo solo por verlo dibujar es que ya no lo pasaba bien, la verdad. Después, más cosas absurdas. Me vicié muchísimo a la aplicación de FaceApp, esa que te cambia de género o te hace vieja. No sé por qué, me hace mucha gracia. Y ya que estamos hablando de cosas tecnológicas, también estoy muy viciada al filtro de Snapchat que te hace como si fueras un personaje de Pixar, me hace mucha gracia. Es que me gustaría hacer un dibujo animado, ¿para qué mentir? No tienen tantas complicaciones. Y ya que estoy confesando todos mis oscuros secretos, me he enganchado a TikTok. Y diréis, Ana, ¿no eres un poco vieja para TikTok? Sí, lo soy. ¿Qué hago ahí? No lo sé, no lo entiendo. No voy a hacer más declaraciones sobre este tema, pero voy a hacer una aportación por si hay alguien joven que me está viendo y que sí que sabe cómo funciona TikTok y además le gusta la antropología. Oye, ojalá. Creo que hay un nicho ahí. Haced vídeos de antropología para TikTok, yo no sé hacerlo, no doy para más, ya estoy intentándolo con YouTube. Yo todo no lo puedo abarcar. Quizás hagamos más el ridículo aún, probablemente. Pero si existe una remota posibilidad de que la antropología sea más conocida gracias a eso, vale la pena. No os pido que salgáis bailando y explicando a Marinowski mientras bailáis. Bien que salen médicos dando consejitos, mientras bailan, que me da mucho cringe esos vídeos. No sé si los habréis visto, no sé si tenéis TikTok, si no. Y ahora sí, relacionado con la antropología, una cuenta de Instagram que me hace mucha gracia. Es de memes de antropología, la dejo por aquí para que la sigáis porque yo la verdad es que me he hecho unas risas. Y después descubrí un blog de antropología que se llama La Antropólogo Principiante y me hizo mucha gracia. Tiene, por ejemplo, un post que es defendiendo por qué Daenerys fue la primera reina antropóloga. Los últimos canales de YouTube a los que me he enganchado, al canal secundario que tiene Jaime Altozano donde cuelga los directos de Twitch porque soy muy abuela para entender cómo funciona Twitch. Entonces, me he visto los vídeos de los directos de Twitch, pero en YouTube no llego a más. Estoy con TikTok intentando entenderlo, no puedo llegar a Twitch también. Me vi todos los vídeos que tiene en este canal. Habla sobre la productividad que como veis yo soy una persona súper productiva. Además, de vez en cuando sale Ter en esos vídeos y desde aquí amamos a Ter. Por supuesto, si no conocéis a Ter, ir a ver su canal porque es la mejor youtuber de la historia en mi opinión. Y relacionado con esto también me he visto todos los vídeos que subía y tirar a su canal secundario de sus directos de Twitch y gracias a eso conocí por ejemplo a Azul Místico que es una youtuber que fue a Zafata y también trabajó en Disney y cuenta anécdotas muy graciosas y cuelga vídeos de viajes y me hace mucha gracia. Y el último canal que descubrí fue de Clavero que cuelga también vídeos sobre viajes y lo hace desde una perspectiva bastante antropológica en mi opinión. Creo que todo lo que hace lo hace bastante desde el respeto no como otros canales que he visto que no me gusta mucho como lo enfocan. Yo creo que los vídeos están muy enfocados desde el respeto y te lleva a unos viajes increíbles además la fotografía es espectacular y os recomiendo mucho también ir a verlo así que hasta aquí el vídeo de hoy no me enrollo más y nos vemos muy pronto.